Soy de la famosa banda doble, la gente sigue, la gente consiente, la mesa de guía, la de ser campeones, quiero la copa, libertadores. Estamos en la cabeza, esta banda es una fiesta, vamos a un reazul, quiero esta vuelta, no nos importa nada si te vas a estar contigo, yo te quiero así, tú eres querido. Soy de la famosa banda doble, la gente sigue, la gente consiente, la mesa de guía, la de ser campeones, quiero la copa, libertadores. Estamos en la cabeza, esta banda es una fiesta, vamos a un reazul, quiero esta vuelta, no nos importa nada si te vas a estar contigo, yo te quiero así.